Gracias Dale, ¿qué fue lo que más te gustó del Festi? Lo que menos Y los libros que había Había muy buenos libros ¿Los de Conejo por ejemplo? Por ejemplo los de Conejo ¿Buenos libros? ¿Encontraste algo copado? Sí, había los chicos de Córdoba Los libros historiales de Córdoba No, pero entre Insecuales Alejo, Abajo Negro Abajo Negro Y el pan comido Ah, hombre ¿Les fue bien? Sí, la pasamos, fue bien Fue muy bueno Y además que nos sirve a todos Sí Todos los que participamos De una manera o de otra Fue bien, sí Pero buenísimo, gracias